El programa de especialización de muebles te da conocimientos bastante más profundos en lo que es el diseño de muebles en sí. Nos ha dado conocimientos desde la historia del mueble, la evolución y todos estos conocimientos te ayudan a entender cómo el mueble no es algo que nace sin ningún pasado. Tiene una historia y la historia ha influido en toda esta evolución, en tendencias, en corrientes. Toulouse tiene una buena reputación en lo que son programas de especialización relacionados a la decoración de interiores. Particularmente en este programa los profesores han sido bastante buenos y creo que eso es un excelente deporte como instituto. En este momento que trabajo en decoración me da una visión bastante más amplia en el momento de la creación de los conceptos de mis espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!